Hola, yo soy Toño Vargas, dueño de la marca Corunda. Corunda inició primeramente porque no encontrábamos como un trabajo estable, no había como una oportunidad para los diseñadores segura, entonces quisimos generar como una marca que pues conjuntara todo lo que habíamos aprendido en la escuela, pero además que nos diera ganancias para poder llevar el día a día. Entonces, Corunda nace un 20 de octubre me parece, en una cafetería, generando ideas que queríamos hacer, comenzamos a pensar en un producto que fuera pues como útil para la gente. Entonces, de ahí salieron las libretas como primer producto. Somos dos diseñadores de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes. El nombre de Corunda nace porque no queríamos que nuestro estudio llevara la palabra diseño implícita en el nombre, en la marca. ¿Por qué? Porque así se encasilla mucho, ¿no? O sea, haces diseño gráfico, haces diseño industrial. Entonces, Corunda nace en esta lluvia de ideas mexicanas, de palabras mexicanas, que pensamos, ¿no? Que era una palabra que la gente identificaba rápidamente y era de fácil pregnancia, ¿no? O sea, todo mundo en algún punto de su vida conoce las Corundas. Entonces, ha resultado súper bien porque, digo, la gente en los bazares, en los eventos, nos reconoce porque alguna vez han visto la Corunda, han comido la Corunda y con esto se les queda, queda este, el nombre. El primer producto son las libretas. Entonces, las libretas tienen como primer lenguaje la ilustración y este, en formatos variados, ¿no? Entonces esto va hacia el, enfocado como a la oficina o al trabajo, ¿no? O a los estudiantes también. Corunda, ¿eh? En esta primera parte de libretas, un primer plus que le ponemos es como la ilustración, ¿no? La ilustración es característica de la marca. Nosotros desarrollamos cada idea y después la plasmamos acá en la libreta. Pero, aparte, los interiores traen rayas aleatorias, es decir, rayas curvas, quebradas, para incentivar la creatividad, que no te encuentres solo raya y cuadro o hoja lisa, como en una libreta normal. Entonces, aquí puedes seguir las líneas para escribir o dibujar. Entonces, deja de ser un simple objeto para escribir, sino ya va más allá, ¿no? O sea, te dan ganas de tenerlo diario porque tiene ese plus. Entonces, por ejemplo, le ponemos hojas rayas aleatorias al principio, le ponemos un descanso visual en medio para que la vista no se vicie y de nuevo tenemos líneas aleatorias. Entonces, esto es como el segundo plus que le ponemos a las cosas, ¿no? En cuanto a los textiles, pues es en la gráfica, ¿no? La gráfica, el lenguaje gráfico que utilizamos, pues es como el plus que le damos a la gente, ¿no? Le digo, creo que es la diferencia. Primero comenzamos como, yo creo que esa parte de una salida, no encontrar un trabajo, de no encontrar como un trabajo, pues agradable para nosotros. Esa es como, que Corunda sea como esa salida nos llena de satisfacción. Pero aparte van como otros puntos, ¿no? O sea, conocer a más que diseñadores dentro de los puntos de venta donde nos movemos, es como esa retroalimentación es lo que nos da como más orgullo, ¿no? Este, generarlo. Y este, y digo, la cuestión económica, pues también no puede quedar de lado, pero sí, este, sí es satisfactorio, digo, totalmente ver otros diseñadores, ver otras propuestas, retroalimentarse, y pues que la gente finalmente compre tu trabajo, pues es otro plus, ¿no? O sea, que cuando viene la gente y te diga, está bien bonito lo que haces, pues sí, como pavorrean, ¿no? Así, entonces, este, creo que esos son como los puntos, ¿no? Que, que nos deja Corunda. Nosotros, en un principio pensamos que Corunda iba a ser para puros chavos, o sea, iba a ser un target de 15 a 23 años, pero en realidad ha crecido el target de 15 a 50 años. Entonces, la gente mayor, por ejemplo, con esta propuesta que traemos de las líneas aleatorias, quebradas, curvas, puntos, pues sí, de repente, se sacan de onda al principio y dicen, ¿para qué funciona esto? Pero a la vez sienten esa conexión y esa atracción con lo diferente, ¿no? Entonces, creo que la gente está aceptando bien los productos diferentes, y con esta propuesta gráfica, pues también muy diferente, ¿no? O sea, no es, hay partes que no son tan digeribles, ¿no? O sea, la vez la primera vez sí no son tan digeribles, pero sí, sí han tenido como un buen acercamiento con los productos. Bueno, nosotros nos pueden contactar por, vía Facebook, en Facebook estamos como Corunda Notebooks and Stuff, ahí este, denle like, por cierto, denle manita arriba. Yo contesto personalmente todos sus comentarios, inbox, este, todo, yo lo contesto, el mail es corundastuff arroba gmail punto com, ahí es donde también nos pueden mandar sus comentarios, críticas, este, mentadas y lo que quieran, y, digo, en puntos ya físicos, nos pueden encontrar en bazares de diseño, tanto en la Roma, Condesa y Coyoacán.